...nosotros estamos en la avenida Europa número 5... ...en el pabellón María Zambrano que pertenece al instituto... ...y bueno pues este club nace en 1995... ...de un grupo de amigos que le apetecía practicar este deporte... ...y la verdad que a lo largo de estos 23 años... ...sí que ha ido creciendo, sobre todo se ha visto incrementado... ...por la visibilidad que le ha dado Carolina Marín... ...tendremos, si somos 100 socios... ...igual contamos con 20 chicas... ...es cierto que a lo que he dicho, me remonto a lo que he dicho antes... ...que con la visibilidad que le ha dado Carolina Marín... ...sí que han llamado más chicas... ...porque este deporte piensan que no requiere esfuerzo... ...que es un deporte como muy básico... ...pero sí que necesita bastante esfuerzo físico... ...bastante resistencia... ...y la verdad que las chicas se están animando cada vez más... ...pues la verdad que desde el tiempo que llevamos nosotros... ...nosotros a cargo del club... ...sí que se han preocupado por nosotros... ...han estado detrás, se han interesado... ...si ha habido cualquier problema... ...se han mostrado bastante cercanos... ...a la hora de hablar y de, bueno... ...pues darnos todas las ayudas que ellos podían aportarnos... ...queríamos dar las gracias por esa gala... ...sobre todo porque para nosotros es un orgullo... ...poder haber estado en la primera gala... ...que se ha celebrado en Leganet... ...porque así le damos visibilidad a este deporte minoritario... ...se le da importancia al esfuerzo que hay detrás... ...de cada entreno... ...porque no es solo el competir o tal... ...sino que alguna, por ejemplo como yo que soy madre... ...pues también a veces compaginar... ...todo esto se hace complicado... ...y ese tipo de menciones... ...sí que hacen visible al resto de mujeres... ...que se puede, que hay que seguir intentándolo... ...y que lo podemos todos...